Acá tenemos a nuestro caballero rojito, muy bien ¡Ew, ew, ew! Puede que zafemos, puede que nos salga bien ahora ¡Hola! Bien ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Nos vales verga! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Te vamos a reaccionar! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡No seas boludo y no le dispares al de rojo! ¿Listo? ¿Entendido? ¡Nos vimos! ¡Dispare a matar! Todos acabamos de leer que dijo ¡Dispare a matar! Que fue lo que hice Antes, pero no importó poco Bien, no sé... Frente alta Jijiji 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 Vengueta, el hijo de puta Bien, 79 kilos, metro ochenta y uno Muy bien Es válido, muy bien Esto está bien, номero de pasaporte está bien Se llama Matei Baskalob Che, Bosch Y Bosch es como que hubo una dieta en el medio Listo, tenía que validar por las dudas Esto está bien Ese sello me suena a que me estás queriendo cagar Pero fuerte Fuerte, no Dudé de usted, señor Matei Lo siento muchísimo, esto es válido Bien La cara es como que chupó un limón Con un ladrillo de cubierta ¡Pah! Bien, esto es válido, esto es válido, esto es válido ¿Querés que el occidental está en colecha? Sí, es válido Bueno, Matei Bienvenido a Artotska Suerte, Matei, llévate todo, no te dejes nada Nos vimos Artojaninen Esto está mal Miren qué mierda que es esto Me cambiaron una T por una F Se llama Arfo Y el otro se llama Arto Arto estoy yo, tengo los huevos lacios ya De que la gente haga estas boludeces Agilicenme, tengo que se acerque el del tapado rojo Su nombre no coincide Tengo dos nombres diferentes Perdón, yo voy a decir esto mientras que se procesan las huellas ¿Quién carajo tiene dos nombres diferentes? En donde el único que cambia es una consonante Si vas a tener dos nombres diferentes Hacelo diferente Digo, ¿no? Bien, es la misma persona Bien, subsanemos esto entonces Discrepancia detectada No Ok Nos vimos ¿Qué está pasando? Nada, nada Te van a llevar acá Quieren que modeles ropa Pues estamos haciendo una campaña publicitaria de Artozka Y queremos a los primeros 10 que fueron básicamente echados O posiblemente ejecutados al ingreso al país ¿En serio? Mapa de la zona Esto es Obristán Fora Graus Obristán Fora... ¡Oh! ¡Es verdad! ¿Listo? Cuénteme qué pasó acá No tengo ni idea de qué me está diciendo No te preocupes Explícáselo a aquellos dos que son dos profesores de geografía Son Tito y Tato Te van a enseñar dónde queda Obristán Anda, anda, anda Está todo bien Cuidado, es un callejón sin salida Duración, un año Muy bien Viltrafa, ¿cómo...? ¡Dios! No hacía falta que le dispare La cagué La cagué de nuevo ¡No! No hacía falta asesinar al otro No hacía falta asesinar al otro ¡Dios! ¿Por qué me dan un arma? Si saben cómo me pongo Saben cómo me pongo Mierda Es muy fuerte Es muy fuerte Lo que pasa es que es el final El final es el mismo ¡Me cago esto! Alguien pasó un auto bajo la puerta ¡Ew! Lo asesiné Alto, acá tiene que cambiar Familia salvo objetivo eliminado No más problemas No, inspector no coopera Ah, no, es lo mismo Es lo mismo Ah, es lo mismo Pensé que iban a tratar de sacarme Como cumplí con el objetivo Ok Reviviremos el día de nuevo Brote de polio no federal Gloria a Artozka Gloria al tercero Esto es el día de la marmota No, es como que estamos reviviendo el mismo día Una y otra vez Y otra vez Se llama ¿En serio? Alexandra Orlova y Alexandra Ari Tenés dos nombres, ¿no? Dale, contámela Oh, tengo dos nombres Me cago en judas Se me dice Tengo varios Dale A ver Ok, coinciden los datos Pero tenemos un problema ¿Cuál piltrafa? Explícame esto Ah, ¿no sabes nada? Ahí te van a mostrar una revista Es una revista así de De qué hacer cuando te mienten En la puta cara Siguiente Si no fuese porque me traiga un papel así Que es Un ro... ¡Dios! Pero no era un inocente Dormí al que quiso pasar Y asesinar Que me pidieron que asesine Ok Ok, ok Te dije que no Bien, ok Entonces no tengo que hacer nada O sea, a mí me están dando una llave Para que no la huye Ah, es inocente a los ojos del gobierno No lo pensé No lo pensé Es verdad Eh... Tarjeta de entidades extranjeros Mira ¿De qué tarjeta habla? Ah, no te preocupes Mira, de esta tarjeta ¿Ves? Es como esta Pero en vez de tener un sello rojo Y un azul No tiene un sello Y te deja pasar Mira, toma Ahí está A buscar la tarjeta O por lo menos Trata de falsificarla Ponele ganas Ponele ganas Voy a leerte con un detenimiento Pero que te voy a memorizar Kale neutralizado Viene otro asesino Hombre de traje rojo Llegué información de los agentes de ESIC No hay otra opción Debe matarlo hoy Creemos una ocasión Si tiene éxito Se va arrestado inmediatamente Sacrifíquese por Artosca Ok Ok Dispare a matar Las bolas Esto es lo que te voy a decir Las últimas 3 veces que disparé a matar Me llevó arrestado Y no hicieron ni mierda Esta organización secreta Ni mierda Eh, bien Esto es válido en fecha 91 kilos ¡Epa! ¿Qué pasó? ¡Je, je, je, je! Contame Sacamos fotos Sacamos Sí, sí Otra El otro perfil Muy bien A ver, a ver, a ver ¡Oh! ¡Oh! Ok Pase Rick Pase Bien Acá tenemos como un gran churro Escondido Está traficando acá con dulce de leche Voy a tener que Eh, decir Usted no puede contrabandear churros Está mal eso Explíqueme Ah Ajá Ahí te van a llevar Yo la foto esta la voy a poner en las redes sociales Para que todo el mundo te vea semidesnudo Tratando de contrabandear churro Y bueno Te arrepentirás de lo que hiciste Siguiente Un par de semanas Un par de semanas Es un par Bien Bien Encafas ¿Por qué me haces pararte por esta boludez? ¿En serio? ¿Eso es bueno o malo? No me contestes así Me haces laburar de más Me haces laburar de más Es que pa-pa-pa-pa-pa Ajá A dar por culo Vengan acá Tenemos a Pepe y a Juan Eh, sí Pepito No, no quiere salir, eh Llévatelo Ahí, enseñale cuánto parece Son tres botas Siguiente Estamos a esto Que todo lleva ya al diablo, eh Prepárense Es válido Bien, sin gafas Cierto ¡Dios! No hice nada No hice nada No hice nada No, no hice nada No me pueden culpar No hice nada No le disparé Generalmente le digo hice disparado Pero no lo hice Bien O sea Es que yo tenía que Meter preso, matar O hacer algo malo Se fue, se escapó Estamos bien Ahora Comida Nah, nah ¿Quién tiene que comer Y calefaccionar? Déjate de joder Me voy a una muda Me voy a clase 7 Me voy a clase 7 Bien ¿Resistirá la frontera? Lo dudo Eh, acontecimientos recientes Han levantado sospechas Acerca de las actividades De los ciudadanos Artroscos Artroscos ¡Oh! Artroscos Mierda Artosquianos Bueno En la región de Altan El Ministerio de Información Ha solicitado nuestra cooperación Muy bien ¿Qué querés que haga? A tal efecto Se ha instalado en su garita Una gaveta Para el decomiso de documentos ¿Eh? El reglamento Ha sido actualizado Con las instrucciones relativas A protocolos de decomiso Confíjate todo pasaporte Artosco de ciudadanos Afincados En la región de Altan En caso de que no haya Concurrido ninguna Ok Eh Traté el sueliente Suyo pasaporte Ha sido decomisado Podrá acceder al país Muy bien Se extenderá un comprobante De decomiso Con objeto de aprobar O denegar la entrada A cualquier Ok Acá vamos en el cuadro De mejor empleado del año Papeles por favor Muy bien Vos sos de Artosca Muy bien Sos de Altan Que justo Es como para probarlo Me gusta 78 Yo creo que no tengo Que comprar una mierda Puedo directamente hacer Acá esto No Primero no tengo que decomisarlo Primero lo que tengo que hacer Creo Es Venir acá Normas básicas Eh Tarjeta Acá había algo Ta 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 Tarjeta de identidad Perse Ahí parece que está bien Igual 78 Metro 80 Hasta ahí llegué Noblezca Nora Noblezca Nora Está bien Región de Altan Esto está Esto está bien Esto está bien Ahora Esto también Gregino Oriental Está en Artosca Ahora Yo acá tengo Concesión de asilo Requerido para asilo ¿Qué mierda es esto? Eh De comiso Archive el pasaporte Tarjeta de comiso De pasaportes Artoscos En residentes Ok 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 Bueno Vamos a ponerte a vos acá Y a vos Te vamos a hacer pasar Porque está todo bien Pero bueno Se te comiso el pasaporte Porque me dijeron que lo haga Bienvenida Artosca No tenés más pasaporte Le fue complicado el pasaporte ¿A qué se refiere? Eh Llame al número de la hoja Para recuperarlo Y no puede devolverle ya ¿No? No No pienso mancharse Mi pasaporte ¡Ja ja! Mira Viste Tengo un botón mágico Que hace que te marches Sin tu pasaporte ¿Qué hace? No puedo hacer esto Tengo una asilo de Artosca Sí tenías Tengo derecho a viajar Con total libertad Derecho Se viene un golpe ¿No? Ahí está Miren ¡Tácate! Ok Bien ¿Ven por qué no hacen enojar a Nadia Y a Katioshka? ¡Ay me cago en Judas! ¿Qué querés ahora? ¿Qué querés? Oportunidad perdida El hombre de traje rojo vive Subjetivo Los agentes de ESIC en Colechia Es necesario adaptar Los planes de ESIC ¿Viste? ¿Vieron cuando se lee un mensaje Que parece que te dice mucho Y no te dice nada? Oportunidad perdida El hombre de traje rojo vive Jódeme Su objetivo Los agentes de ESIC En Colechia Es necesario adaptar Los planes de ESIC ¿Y qué querés que haga Con esa información? No me diste un arma No me diste No me diste un nombre No me señalaste a nadie Claro Es como No hago nada con eso Apaga alta Muy bien 50 kilos Sí Metro 68 Metro 68 Muy bien Nacimiento Coincide Muy bien Yo esto te lo voy a devolver Mujer Ta 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 Claro ¿Te imaginas que lo tenía que pasar a hombre? Ni lo leí Ni lo leí Bien ¿Tenías el nombre acá? Ah Bien No dije nada Bien Yo lo que voy a hacer es esto Y te voy a dar acá un sellito Para que pases Bienvenida Totska Tu pasaporte Me lo quedo yo No lo recuperé mal ¿Dónde está tu pasaporte? Le fue confiscado ¿Por qué? Porque tenía ganas Yo me levanté De la izquierda de la cama Me gusta coleccionarlos Tienen tapa verde Son divertidos Siguiente La gente hace preguntas ¿Por qué? Porque hay una directiva Que me pidió que lo haga Esto es lo que viene siendo Está vencido No puede ser Acabo de renovarlo Sí, mira Yo te voy a dar acá Yo acá te voy a dar una razón Para renovarlo una vez más Acá está ¿Te gusta la razón? No, no te gusta Mira Te pongo una razón más Ahí está Dos razones Bien Tome Nos vimos Adiós Y la faqueta ¡Oh! Sí, Georgie No sé, desde la rápida No tengo absolutamente nada que esconder Dime que no salgo El boletín ese de criminales Georgie ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? Estás igual, Georgie Estás igual Mira Si salís Ajá ¿Cómo? Con lo que? Untado la pasma Dijeron que nada de boletín Que no había problema Y te mintieron Georgie Te quiero Pero bueno Voy a echarle un rato con ellos Anda, anda Tiene trabajo muy duro Sí Prefiero vender droga Ok Bueno Está bien, Georgie Negocios son negocios No voy a decir nada al respecto Pobre Georgie Sí Ya le vivo arregnando el día Nacimiento No coincide nacimiento ¿Qué hacemos? No tengo ni idea de qué está diciendo No te preocupes Explícale a ellos Que hay como Cómo es que Noviembre y diciembre Son dos meses diferentes Ellos te van a explicar Con un calendario Te lo van a señalar Y cuando lo sepas Puedes volver Sin problema Adiós Gracias por ver el video.